¿Qué es el Comité Escolar de Convivencia? Es un establecimiento con un estamento creado por la Ley 1620 del 2013 y asimismo regulado por el Decreto 1965 de este mismo año, lo que permite fortalecer o liderar los procesos de capacitación en convivencia, en ciudadanía, en derechos humanos y salud sexual y reproductiva. Además, es la encargada de sensibilizar el proceso de convivencia al interior de las instituciones educativas. Hola, tenemos una gran posibilidad y oportunidad de poder participar en un comité muy lindo de aquí, del colegio, y que eso lo exige a nivel nacional, claro, y se llama Comité Escolar de Convivencia. ¿Cómo así que el Comité Escolar de Convivencia? Sí, allá pueden participar un representante de los estudiantes. Cuando están ya en el grado 11, se proclama para que pueda ser una convocatoria que envasen el personero. Y al personero le toca estar allá como representante de los estudiantes. También representante al consejo directivo, que en este caso es una de las chicas de 11, y es tan lindo porque entonces allá ellos van y escuchan y hablan de lo que está pasando en la convivencia con los estudiantes dentro del colegio. Claro, para ese comité también debe estar la rectora. ¿Por qué? Porque le toca convocarlo y estar escuchando para poder coordinar que las cosas las hagamos ahí. Y por supuesto las coordinaciones, en este caso hay coordinación de convivencia, el coordinador coeducativo y el coordinador de preescolar hasta cuarto de primaria aquí en el Palermo. Entonces vamos y escuchamos y compartimos cómo solucionar los problemas. Por supuesto, también el presidente del consejo de padres. Ustedes saben que hay consejos de padres que son los representantes de cada uno de los grados del colegio. Pues se nombra el presidente o la presidente y ahí queda. Y por supuesto otro, maestro, ¿para qué? Para tener mayor objetividad cuando analizamos una situación. ¿Y saben cuáles son las tareas que nos tocan nosotros con eso? Miren, velar para que todos los derechos de ustedes sean bien atentidos. El derecho a la protección contra la violencia, al bullying, el derecho a que no sean abusados en ninguno del respeto que se merecen a ustedes en todo sentido. Y por supuesto, a nosotros nos toca escribir en unas actas y tener eso muy organizadito y lo convocamos, lo firmamos y guardamos esas actas en la secretaría de la institución que es la encargada de recoger la información. Así que en esta experiencia también participa la psicóloga y la trabajadora social del colegio para poder también ayudarnos en cómo son las emociones de los niños y qué está pasando, si pasa algo en la casa, venga, cómo los ayudamos. Así que ustedes están invitados a ir aprendiendo cómo ser parte de ese comité escolar de convivencia del Colegio Franciscano, también de San José. Muchas gracias. Primero, debe sesionar como mínimo cada dos meses. Segundo, podrá tener sesiones extraordinarias convocadas por el presidente o por solicitud de colegiar a sus integrantes. Tercero, no podrá sesionar sin la presencia de su presidente. Y por último, debe dejar acta de cada una de sus sesiones. Las funciones son identificar, documentar, resolver y anexar los conflictos que se presenten entre docentes, estudiantes, entre directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre los maestros. Otra de las funciones que tiene el comité es liderar en todas las instituciones educativas acciones que promuevan la convivencia escolar. Además del ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la construcción de ciudadanía y también la prevención de la violencia escolar con todos los miembros de las personas que conforman la comunidad educativa. Promover la vinculación del colegio en estrategias, proyectos y actividades de ciudadanía y de convivencia que se adelantan en la región y que responden a las necesidades de la institución. Como cara, un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que puedan afectar la convivencia escolar por solicitud de cualquier integrante de la comunidad educativa o por un oficio. Cuando se estime conveniente, porque se puede haber en perjuicio una situación que pueda llegar a ser remediable para cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa. El estudiante siempre va a estar acompañado por el padre, madre, familia, por un acudiente o por un representante de la institución. Desde el comité de convivencia escolar se activa una ruta de atención integral para la convivencia escolar, la cual está definida en el artículo 29 de la ley 1620. Todo frente a situaciones de conflicto y acoso escolar, entre otros, que no pueden ser resueltos en este comité de acuerdo a lo establecido en el manual de convivencia, ya que esto va más allá del ambiente escolar. Por esta razón, deben ser atendidos por otras autoridades que hacen parte del sistema y de la ruta. El Consejo debe liderar el desarrollo de estrategias y instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y el recuadro de los estudios. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto educativo y su pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores maneras de relacionarse en la construcción de la ciudadanía. Ajustar este reglamento cada año escolar.